Una disminución en el número de juntas electorales municipales, así como una simplificación en el número de planillas por candidaturas por partido o coaliciones, serían parte de las modificaciones que tendría que aplicar el Tribunal Supremo Electoral con la aprobación de la Ley Especial de Reestructuración Municipal, con la que se busca reducir a 44 las alcaldías. En esto el Tribunal considera que se puede tener una afectación en los términos de la cobertura del trabajo logístico a nivel de los distritos que conformen un determinado municipio. El Tribunal Supremo Electoral ya no tendrá que capacitar a los integrantes de las 262 juntas electorales municipales, sino que únicamente a 44. Esto implica que el cronograma y todos los recursos destinados que han sido estimados en la planificación para capacitar a 2.620 personas a nivel nacional, deben de ajustarse para llevar a cabo la capacitación a un número de 440 personas. También destacaron una incidencia para rediseñar los sistemas informativos en los municipios. Ya que será necesario adaptar los sistemas informáticos de la fórmula electoral de los consejos municipales en cuanto a la reducción de municipios y la nueva distribución municipal de los distritos para los efectos precisamente de la generación de cálculos de cocientes y residuos en virtud de ese agrupamiento de los distritos para conformar los municipios. El ente colegiado no descarta en presentar una propuesta para ampliar por 15 días el plazo que tienen los partidos políticos para realizar las elecciones internas, cuya fecha límite por ahora se mantiene hasta el 5 de julio. Para que puedan organizarse con sus internas, más que todo con los consejos municipales, porque como los municipios se han convertido en distritos, todo esto les acarrea adecuar lo que van a llevar, cómo van a llevar esas planillas y sí consideramos que es pertinente como Tribunal Supremo Electoral que se les dé un plazo para efectos de que puedan tener ese tiempo de preparar sus internas. Lo que sí se mantendrá es el voto residencial. Los ciudadanos pueden tener la tranquilidad que con este cambio que se estaría haciendo en los municipios no tiene ninguna afectación en cuanto a los lugares donde ellos tradicionalmente han votado. Eso no tiene ninguna implicación. Los ciudadanos van a seguir votando en el centro de votación que tienen asignado, lo van a seguir haciendo en las juntas receptoras de votos que están designadas por el Tribunal Supremo Electoral. En cuanto a los documentos únicos de identidad ya emitidos, no se tendrá que modificar. Los cambios únicamente aplicarán para quienes emitan el documento por primera vez o por renovación. En ningún momento la propuesta de ley obliga a que ellos modifiquen o vayan a sacar un nuevo DUI con la actualización ya en cuanto a las municipalidades y distritos. Sino más bien la institución tiene que prepararse ya que una vez entre en vigencia la ley y en dado caso se apruebe por la Asamblea Legislativa, pues sí tiene que tener ya preparada su plataforma porque va a tener que, ya sea en los trámites, como lo decía yo en la discusión, trámites de primera vez, renovaciones y reposiciones, ya tendría que venir actualizada la información en la tarjeta. Quien también asistió a la Comisión Política fue el asesor del despacho de la Corte Suprema de Justicia, quien enfatizó que con la ley no habría cambios en la ubicación de los juzgados. Yo considero que la tramitología del cambio organizativo podía se incorporar o podía conllevar algunos tiempos, algunos plazos que podrían excederse dentro de un proceso especialmente administrativo, dentro de la ejecución de un proceso, de un contrato como tal. Si esto lo perdemos, podríamos llegar a un tema de silencio administrativo, con las repercusiones que trae a cuenta. Bajo esa lógica es que sugerimos que tomen en cuenta la posibilidad de una suspensión de plazos. En la siguiente reunión de la Comisión se espera emitir un dictamen favorable para que sea aprobado en la próxima sesión plenaria. Este es un informe de Marcela Rivera. ¡Gracias!